¿Cómo se puede contar las conclusiones de la experiencia de uso de mazaca? La Escuela Química y Electrónica hemos desarrollado una asignatura de formación y orientación laboral con los alumnos y la experiencia, yo podría dar muchos adjetivos sobre esa experiencia, y todos buenos, todos buenos. Quizás en un principio me resultó difícil cómo hacer la adaptación de una asignatura, una metodología nueva, porque siempre se ha visto que son los profesores los que están encima y los alumnos los que están debajo recibiendo toda esa información. En este caso es al revés, ahora son los alumnos los que llevan el papel titular y nosotros quedamos marginados una segunda parte, un poquito más externo, que tenemos que ver la evolución. Utilizar la herramienta Mazara genera una reflexión a los chavales, una gran madurez y yo creo que un conocimiento superior de la asignatura. Yo creo que el uso de esa aplicación web es muy interesante y debería desarrollarse una gran comunidad en la cual estemos todos integrados para no sentirnos solos el día de mañana.